Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Y pues bien, como ya notaron en el título, hoy voy a estar compartiendo con ustedes un super haul. Sí, chicas, porque tengo bastantes compritas acumuladas. Y bien, si les interesa saber cuáles son las cosas que he estado comprando en todo este tiempo, por favor, quédenseme ahí, que comenzamos. Y bien, este promete ser un video muy largo porque tengo bastantes cosas. Son cositas, compras acumuladas. Recientemente abrieron las... Recientemente, sí, a finales de abril ya abrieron las tiendas. Y pues poco a poco he ido a diferentes tiendas a hacer mis compras. De hecho, a Primark, que es una tienda muy popular aquí en Europa, pues ya fui dos veces. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera ronda que hice en la tienda Primark. Muy bien, aquí está esta bolsa, está pesada. Y ya está, se me rompió a mil, ya está ropa. ¿Se nota? Bueno, vamos rapidito porque como les digo, son muchas cosas. La mayoría de las cosas que les voy a mostrar en general son de decoración, chicas. Bueno, vamos a empezar con las cosas de Primark. Compré estos disquitos de algodón, me costaron 75 centavos. A mí me gustan muchísimo, son de muy buena calidad y muy buen precio. Y bueno, siguiente compra fue estas cleansing pads. Dice ahí, dos euros me costaron. Y vean, son estas cositas para limpieza del rostro. Y tienen aquí, tienen esta parte aquí atrás como para agarrarlas, bien. Como agarrarlas. Vamos a estar probando, vamos a estar probando a ver qué tal. También, otra cosita más se puede decir como personal. Estas ligas para el cabello. Ahí. Estaban en tres euros. No sé si pueden ver ahí. Estaban en tres, pero las encontré en especial a un euro. Un euro por cuatro liguitas para el cabello. Ah no, son cinco, imagínense. Me vienen muy bien porque como son de trapo, así no dañan tanto el cabello. Otra cosita más que se puede decir, son cosas así de belleza. Me gustó mucho este cepillito, miren, de Minnie Mouse. Este es el precio. Me gustó mucho. También tiene un espejito, les voy a enseñar. Así es. Para llevarlo así en la, pues, en la bolsa. Muy práctico y bien, bien, bien bonito. O sea, me encantó. Y bueno, el precio son tres euros. Miren, muy bonito, muy práctico. Compacto. Otro producto de belleza, este masajeador facial. Este me costó un euro y cincuenta. Vamos a ver. Yo casi no utilizo utensilios para, o sea, nada para el rostro, ¿no? Siempre son mis dedos, mi mano. Pero vamos a estarlo probando a ver qué tal. Me costó un euro y cincuenta. Compré más donitas, chicas. Más donitas, más, este, ligas para el cabello. Son dos, cuatro, seis. Y el otro tenía cinco. Déjenme ver. Conté mal, también tenía seis. Y miren, compré estas. Son diferentes. Estas tienen puntitos. Ah, también estas tienen puntitos. Pero estas son de diferente material. Y estas son así como de terciopelo. Estas dos de aquí abajo. Y todas estas no. Estas son así nada más. Diferentes. Las dos costaron un euro. Y bien, también compré dos pares de pantuflas, chicas. A mí me encantan las pantuflas. Y estas, pues, las encontré en especial. Y me llamaron la atención. Miren qué bonitas. Está mucho de moda ahorita lo de Mickey Mouse. Bueno, digo está mucho de moda porque hay bastantes productos ahí en Primark de Mickey Mouse y de Minnie Mouse. Pero miren qué bonitas. Qué preciosuras. Y lo que más me gusta es que les voy a decir. La mayoría de mis pantuflas que yo tengo abajo no tienen... O sea, abajo son de trapo también. Y en cambio estas me gustaron porque son de plástico. Y me da para salir al jardín que a veces... O sea, en el invierno ando con mis pantuflas así de trapito. Y pues no me gusta salir al jardín porque se me ensucian. Y en cambio así son mucho más prácticas. Y miren las segundas. También qué preciosas. Les digo que está ahorita la onda de Disney. No de Mickey Mouse solamente, sino de Dumbo. Todo lo que es Disney. Este es el precio original. Son 7 euros. Aquí está. No sé si se aprecia. Son 7 euros. Y yo las encontré a 4 euros. Miren qué bonitas la dama y el vagabundo. Me encantaron. A ver, díganme ustedes cuál les gusta más. Yo como no me decidía por una de las dos, pues me tragué las dos. Miren qué bonitas. Déjenme abajo en los comentarios cuál les gusta más. Bueno, también traje de ahí este labial, bálsamo labial de Fanta. Miren, este me costó creo 2 euros. A mí me, yo no tomo mucho refresco. La verdad no soy de tomar refresco. Pero de, cuando tomo refresco, yo no soy de refrescos oscuros. Soy de refrescos así de naranja. Así que mi favorito de tomar sería la Fanta. Así que tenerlo aquí, imagínense, tenerlo en los labios para no tomarlo, para no engordar tanto. No sé, o sea, pasamos y nos enamoramos de esto, porque Dani también iba conmigo, mi esposo. Y vimos esto y miren nada más, qué preciosura este suetercito. Me emociono tanto cuando veo cositas así para el Wall-E, más que estaba en especial. Porque el precio original creo que era 10 euros y estaba a mitad de precio. Y miren, es también de, les digo, está la onda de Disney. Aquí está. Tiene, parece, un set de pijamas también que va con esto. Pero yo no vi el pijama porque es de niños. Los pijamas son de niños. Como de, bueno, de esta época sí, miren, de sembrina. Tiene el Mickey aquí, su gorrito. Y bueno, ya está terminando el invierno. Yo creo que por eso lo pusieron en especial y tenía que aprovecharlo para mi perrito, que a él, les diré, no le emocionará mucho porque no le gusta estar vestido. Pero a mí me gusta vestirlo, sobre todo en el invierno, chicas, porque él es muy friolento. Por último, ese día en Primark hice esta compra. Me da risa porque es una compra que le hice a mi esposo. Y ahorita les va a dar risa también a ustedes, tal vez. El precio era de 3.50 y yo pagué 2 euros. Y miren, él me dijo que necesitaba un stapler, un agrafador. Y yo le dije, mira, te encontré este bien bonito. Y pues bueno, de todos modos lo importante es que miren, que sirva, ¿no creen? Así que este se lo compré para él. Y bueno, no es lo más convencional. Para él le hubiera gustado un negro, pero de todos modos lo agradeció muchísimo. Y qué bueno que ya les estoy enseñando las compras porque él ya lo necesita. Y bien, chicas, ese mismo día, pero en otra tienda, compré este par de velas. Bien. Ay, bien ricas que huelen. Y no las intenciono, son olor a jazmín. Miren, aquí dicen. Y no las intenciono prender. Nada más las quiero para decorar. Yo tengo otras velas que si se llegara ahí la luz, tengo para prenderlas. Pero estas no las prendería. Pero huelen riquísimo. O quién sabe, tal vez eventualmente las queme, quién sabe. Pero bueno, chicas, compré en esta tienda dos velas. Y bueno, chicas, otro día regresé por otras dos más. Así que, o sea, es que quería tener... Tengo diferentes candelabros. Así que miren, en total compré cuatro. Nada más que estas, las compré en un día. Y ya después me decidí y fui por otras dos más. Y pues bueno, me encanta este color. Voy a estar haciendo unas decoraciones aquí en casa con... Que tengan estos colorcitos así más cálidos. Y bien, en esa misma tienda que compré... En esa tienda que fui se llama Auchan. Auchan. Y miren, compré este florero. Me gustó mucho. Lo puedo utilizar con flores o nada más ponerlo así en decoración. Me encanta este color. Y pues bueno, este toque dorado me encantó porque también estoy implementando este verano muchas cosas doradas. Estoy tratando de irme rápido, pero hablo mucho. Miren, en la tienda del chino encontré estas bolitas. Me costaron $2.95. Excelentes para decorar. Vamos a ver en qué las uso. Desde hace mucho tiempo ya tenía ganas de unas de estas. Bueno, ya que está aquí en la bolsa, esta es la bolsa de la tienda. De esta tienda de chinos. Hay muchas tiendas de chinos aquí. Pero esta tienda se ha convertido en mi favorita. También compré este contenedor de alimentos. Miren, es para meter alimentos, ¿no? En seco. Y yo lo intenciono para poner... También tiene su dispensador aquí. O sea, para medir las porciones. Entonces, yo tengo ya cuatro de estos. Quería otro más. Porque aquí es donde yo pongo mi cereal. El cereal, chicas. Y pues bueno, aquí está. Es este. El color no me gustó mucho. Pero de todos modos, chicas, es para poner el cereal. No me pongo piqui. Miren, esto me lo regaló Dani. Pero también lo compramos ahí en la tienda de chinos. Me dijo que para que adorne aquí mi vanity, lo voy a poner allá. Donde ven ese labial grande, dorado. Voy a poner este por un tiempito. Es un búho con este color oro rosado. Rose gold. Me encanta. Muy bonito. A mí me encantan los búhos. Y bien, también compré este cesto para organizar un cajón que yo ya tengo. Y pues bueno, me gustaría meter las cosas aquí. Porque tengo muy desorganizado ese cajón de un baño. Y también compré, porque quiero organizar mi refri, chicas. Pero todavía no termino de comprar. No he encontrado todos los contenedores que quiero. Pero por lo pronto compré estos toppers. Miren. Me costaron 99 centavos cada uno. Como les digo, los compré en la tienda de chinos. Y intenciono poner aquí el jamón y aquí el queso. Así ya no tengo más, o sea, se ve más bonito en el refrigerador. Porque así se me va a hacer mucho más práctico, chicas. Y bueno, por último, en la tienda de chinos, porque creo que sí. Por último, en la tienda de chinos compré este. Que me costó 4 euros y 50 mil. Voy a cambiar, en vez de estar comprando otra lámpara, nada más voy a cambiar esta parte de arriba de una de mis lámparas. Para, como les digo, voy a hacerles un video de decoración. Cómo voy a estar decorando mi entrada. Por eso ya quería hacerles el video, chicas. Porque ya quiero tener ya mi entrada, ahora sí, decorada. Y pues bueno, como ven, color más así. Lo tengo en blanco y en color plateado. Ahora ya quiero cambiar. Les digo que este video es largo, chicas. Miren, en otra tienda de decoraciones y cosas del hogar, compré estas flores. Miren qué hermosas. Se me hicieron muy, muy, muy bonitas. Me costaron 3.99. Aquí se ve el precio. Miren qué bonitas. Se ven bien naturales. Y cuando ve uno las flores así, reales, como unas que yo tengo que las posteé en Instagram, decimos, ay, parecen artificiales. De tan bonitas que están, ¿verdad? Y bueno, también compré esta jarra, este jarrón, más bien, para decorar. Este no sé todavía si lo voy a poner en la entrada o en mi sala, chicas. Pero miren qué bonito. Me encantó. Saben que este color me gusta muchísimo para mi hogar. Así que, bueno, me gustó mucho. Y estas son las dos únicas compras que hice en este lugar. No, chicas, también ahí compré este. En este que se llama espacio casa. Compré este y salió en 16.99. Este es esto, miren. Lo voy a poner en mi sala para poner aquí adentro unos cojines y, este, una colchita. Miren. Me encantó. Como les digo, se me hace así como muy, no sé, estoy mucho con estos tonos así, cafecitos, dorados. Se me hace ideal para el verano. Y bueno, pasamos ahora a esta tienda que se llama Gato Preto, que significa gato negro. Ahí nada más compré este. Todo esto, chicas, si les interesa, más adelante les digo, voy a hacer un video de decoración. Miren qué hermosa. Está un poquito pesada. Miren. Preciosa. Me costó 9.99. Y miren qué bonita. Y tiene esos toques dorados también que les digo, no sé si se aprecia. Pero, bueno. La vi y me encantó. La vi, de hecho, en exposición en la mesa y me encantó. Vamos a ver dónde la pongo porque dije, la tengo que tener. Me encantó, chicas. Ahora sí. Bueno, todavía falta un poco, chicas. Así que aguántame tantito. En otra tienda de decoración compré estas flores artificiales. Miren estas hortensias. Qué preciosas. Me encantaron. Pero lo que más me encantó son el precio, chicas. Son carísimas. Estuve viendo en otras tiendas. Por ejemplo, en el gato negro, el gato prieto, estuve viendo flores y ahí me salían a 10. Un ramito de estos. Pues, de hecho, para no ir lejos, el ramito que les enseñé hace rato costó, creo, 3 euros. Estos me costaron 2. Ajá, 2 euros. 1.99, chicas. 1.99. No sé si se aprecia ahí. Pero miren qué preciosos. O sea, se ven bien reales, en verdad. Yo que tengo hortensias, les puedo decir que se ven bien reales. Me encantaron. Y bueno, quise combinar los dos colores. No nada más poner las blanquitas, sino me gustó mucho cómo se veían las dos. Así que compré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me tardé con ese. También ahí compré unos pajaritos. Déjenme ver. Nada más que me los dieron así bien envueltos para que no se nos fueran a partir en el carro. Miren. Qué preciosura. Me encantan. Qué lindos. Qué tiernos. Si me siguen a tiempo, saben que a mí los animales me encantan. Los animalitos en general. Y pues los pajaritos ni se digan. Miren qué preciosos. Y pues bueno, como les digo, en el toque dorado. Y por último, en esta tienda, chicas, compré este... esta jarra, este jarrón. Como le dicen en inglés, un ginger jar. Que es muy difícil... O sea, no es difícil conseguirlos aquí. Pero los blancos no los he visto. Veo más así como de ese estilo de color. Miren, se ve como si ya estuviera viejo. Me gustó mucho. Este desgaste como si ya fuera un productor viejo. Como vintage. Y miren, aquí está la ginger jar. Me encantó. Me super, super encantó. A Dani no les gustan... A mi esposa no le gustan estas jarras. Dice que parece para cenizas de muerto. Y bueno, le dije no, porque mira, tiene sus hoyitos. Esta es de decoración. Y... Así es, chicas. Espérenme, nada más que está pesada, pesada. Miren, qué hermosa. A mí me encantó, chicas. O sea, sobre todo el color. Me gustó muchísimo. Y pues ni se diga también el jarrón. Acomodándolo con cuidado para no partirlo. Y vamos ahora sí a las compras que estuve haciendo en la tienda Ikea. Ahí hice pocas compras, chicas. Nada más compré este atomizador. Que me costó un euro, creo. No dice el precio. Pero compré este atomizador. Para regar mis plantas, chicas. Porque yo riego mis plantas con atomizador. Las que tengo aquí dentro de casa. También ahí compré estas fundas de cojines. Me encantaron. Miren, aquí está. El diseño. Tiene tonos así dorados, verdecitos, rojos. Están muy primaverales. Muy, pues así muy... No sé, me gustó el toque así de flores. Ahora sí, en la sala. También compré estos adhesivos para hacer bastillas, chicas. No se aprecia aquí. Creo que sí se puede apreciar. Estas no me acuerdo cuánto me costaron. Pero tienen 10 metros. Bueno, que yo me acuerde. Sí, 10 metros aquí dice. 10 metros. Y me encantó porque... Ay, chicas. Yo para hacer bastilla no tengo máquina. Y después para coser me duele mucho la mano. Así que las vi y dije... Ya la hice porque mis cortinas necesitan bastilla. ¿Y desde cuándo estoy? ¿Qué las voy a hacer? ¿Qué las voy a hacer? O mandar a hacerlas. Pero aquí es muy caro mandar a hacer costuras. Muy, muy caro. O sea, sale más caro hacer... Mandar a hacer la bastilla. Que a veces es la misma cortina. Así que compré cuatro. Y también compré este sartén. Miren, aquí está el recibo todavía. Compré este sartén. Ya que uno que tengo de este tamaño ya está súper, súper desgastado. Chicas, ya no es ni saludable tenerlo. Ya el teflón ya está muy, muy, muy desgastado. O sea, ya... Muy rayado. Entonces ya le estaba un nuevo sartén. El que tengo ya se me va a ir desafortunadamente a la basura. Y está súper pesado. En otra tienda que se llama Merlin Leroy, compré dos cositas de decoración. Compré este marco en tono dorado. Y también compré este cojín. No soy de comprar cojines. Prefiero comprar las fundas, chicas. Pero es que ya me había cansado de buscar una funda como este. Y no encontré. Así que dije, no. Pues voy a comprar el cojín. Ya más adelante me voy a dedicar solamente a comprar las fundas. Pero sí, chicas. Este cojín me encantó. Miren, de este lado tiene un pajarito. Una cacatúa. Y de este lado tiene una flor. Me súper encantó el cojín, chicas. Ahorita el precio no se los puedo decir. No lo recuerdo. Y, chicas, esto pasa cuando nos encierran por tanto tiempo. Porque sí, nosotros apenas estuvimos en el segundo round de encierro. Y hasta apenas que abrieron las tiendas. Y entonces la gente desatada. Comparando de tocho morocho, chicas. Y, bueno, les muestro este espejo. En forma de sol. Miren qué precioso. En tonos dorados. Lo hago así para no estar poniéndoselas de enfrente. Pero miren qué hermoso. Está grandecito. Está grandecito este. Y había visto otro en Mermin Leroy. Pero estaba muy cariñoso. Este me salió en 20. Me parece que me salió en 20, 22. Y el otro que me había gustado bastante. Me costaba en 70, chicos. Y dije, no. Mejor este de los chinos. Este lo compré en la tienda de chinos. Se me olvidó mostrar. Se los estaba pegados en la pared. En otra tienda compré este monedero. Literal. Dice aquí 2.99. Pero lo tenían en especial a 50 centavos. Entonces le dije, no, pues lo voy a comprar. Se me hace muy práctico. Miren. Es para meter las monedas. Me acuerdo que en México yo llegué a tener uno de estos. No idéntico, obviamente, y con moneda mexicana. Pero estos aquí tienen 50 centavos, el euro, 2 euros. 2 euros. Ajá, sí. Las moneditas, pues, 5 centavos, todo eso. Me gusta. Así los vas acumulando aquí. Es más fácil. Hay que andar trayendo todas las moneditas ahí. También compré este marquito. Pero no lo quiero para enmarcar, chicas. Voy a hacer un... Voy a hacer aquí un proyecto. Voy a hacer aquí un... ¿Se puede decir? Una manualidad. Déjenme les muestro. Compré en esta tienda también. Se llama espacio casa. No. Se... Hasta no sé cómo se llama. Casa. Creo que no se llama casa. Miren, compré otros 2 soles. Otros 2 soles. Pero estos son para colgarlos en la pared. Y yo compré este marquito. Para, pues, ponerlo así, chicas. O sea, que me ayude a sostenerlo y ponerlo en una mesita. Me encantó esta idea. Esta... Esta idea que tengo de ponerlo así. Pues, para decorar, chicas. A ver qué tal. Y bueno, ya estamos terminando. Después volví a primar otro día, chicas. Y compré estas cositas que les voy a mostrar a continuación. Esta mascarilla de café. Que costó un euro. Miren. Es esta mascarilla. Pero no la compré para mí. La compré. Yo todo este tiempo estuve trayendo mi liga ya toda vieja. No me había dado cuenta. Miren. Esta mascarilla. Que a la vez es un exfoliante. Y... Bueno, aquí también les voy a mostrar lo único que me he comprado de ropa. La verdad no he estado comprando ropa. De hecho que abrieron las tiendas también de ropa y no. No he estado... No he estado comprando nada. Nada mas compré este vestidito. Que sí, es como transparente. Pero es para la playa, chicas. O para la piscina. No para la calle, ¿verdad? Entonces, este costaba... Ok. Yo vi este... Este precio de 12. Todos los demás estaban en 15. Entonces, cuando yo fui a pagar, yo les dije, ¿pero por qué 12 y 15? No me percaté en el signo anterior. Nada mas vi el número. Entonces, cuando fui a pagar, me marcan 15. Y yo les dije, no, aquí dice 12. Y me dicen, sí, pero son 12 libras. O sea, la moneda de, pues, Inglaterra. ¿No? Y yo le dije, oh, ok. Dice, pero no te preocupes por la equivocación nuestra. En vez de decir euros, dice libras. Me respetaron el precio, chicas. Así que pagué 12 euros. Cuando el precio original era 15. Y también compré esta blusita. Que la encontré en especial. Fíjense, porque estaba en 3 euros. Y aún aquí dice 3 euros. Pero cuando la pagué, salió en 1 euro y 50. Estaba a mitad de precio. Me encantan estas. Estas son súper cómodas de andar trayendo en casa. Y miren, con este protector aquí abajo. Me encantan. Son súper cómodas. Para traerlo debajo también. Mismo de algunas camisas así transparentes. Ya por último, chicas, compré estas bandejas. Iba a comprar una, pero es que es bien difícil encontrar bandejas aquí. No hay muchas cosas de decoración. Y cuando se encuentran las bandejas, se encuentran bien caras. Yo ya las había visto en H&M, pero costaban 30. 29.99. Después las encontré en otras tiendas y estaban en 25. Entonces ya me estaba animando. Pero que las encuentro en Primar, chicas. Miren qué hermosas bandejas. Es espejo. Y me costó solamente 7. O sea, dije no. Nada más habían 3 en la tienda y me agarré 2. Ni modo, dije, ni modo. Voy a poner una en mi sala probablemente y otra allá arriba en mi cuarto. Miren. Traje 2. 2, chicas, porque están preciosas. Me encantaron estas bandejas. ¿Desde cuándo ya ando persiguiendo bandejas así con espejo? Y cuando vi el precio, chicas, no me pude contener. Y bueno, con esto hemos terminado mi super haul. Traté de hacer el video rapidito. Espero que no se me hayan aburrido. Que se me hayan quedado en todo el video. Si fue así, déjenmelo saber abajo en los comentarios. Si fue así, déjenme saber con la palabra Disney. Así ya voy a saber que ustedes vieron el video completo hasta aquí. Pero bien, antes de que se me vayan, no se me olviden. Próximamente voy a tener, pues con todas estas cositas voy a empezar a hacer decoración aquí en mi casa. Así que espero y les interese ese tipo de videos. Y que estén pendientes para cuando yo los suba. Y bien, chicas y chicos, si les gustó el video, por favor no se me vayan sin antes regalarme un dedito arriba. Ya que así me ayudan mucho y se los agradezco bastante. También si son nuevos, nuevos por aquí y les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban. Y si se suscriben o ya están suscritos, por favor no se olviden de activar la campanita. Ya que así solamente serán notificadas de cuando tengo un video nuevo aquí en el canal. Ahora bien, ahora sí yo me despido de ustedes. Nos estamos viendo para el siguiente video. Así que por favor, mientras tanto, cuídense mucho. Adiós.